Hola, te habla Gloria Arroyave. Hoy 16 de diciembre del año 2021 comienza nuestra novena de Navidad. ¡Qué felicidad! ¡Qué maravilloso y sin igual momento para comenzar a hacer nuestro cambio, para por fin decidir llevar la Navidad a nuestras mentes, a nuestras vidas, a nuestros hogares, a los espacios donde nosotros llegamos! Y es que Navidad significa natividad, nacimiento, el nacimiento del reino del amor en nosotros. Más que una fiesta, que el jolgorio, que la bulla, que el escándalo, que los regalos, más que eso, es permitir que el reino del amor, que está simbolizado por ese niño inocente, por ese niño Dios puro que hay en nosotros, nazca. Hoy deseo invitarte a reflexionar. ¿Cuántas Nochebuenas has pasado? Y de verdad, ¿para cuándo vas a dejar tener una verdadera Navidad? Hoy la novena de Navidad, con el ángel de la Navidad, para estar durante estos nueve días en profundo recogimiento, amor, trabajando las nueve virtudes que nos invitan, los nueve ángeles, un ángel para cada día, está en más de 1.300 hogares físicamente. Y, bueno, no he pedido la información de cuántas personas la han descargado de manera digital. Este sábado, 18 de diciembre, tenemos nuestro taller virtual de Navidad. Si aún no te has inscrito, aún lo puedes hacer a través de mi página web www.gloriaroyade.com Y si no puedes estar en ese horario, en cualquier momento podrás ver el taller desde la comodidad de tu casa. Y adicionalmente al taller, vas a recibir completamente gratis la novena digital, de manera digital. Compartir información, verificarla en nuestras vidas, hacernos cargo de nuestros procesos, es lo que de verdad nos va a llevar al crecimiento espiritual. No es cuántos golpes de pecho te das, cuántas promesas haces, cuánto te sacrificas y cuánto sufres porque piensas que los demás están alejados de Dios. Es increíble, es increíble darnos cuenta de la diferencia entre la espiritualidad y la religiosidad. Las personas espirituales aceptan a los demás tal y como son, lo respetan en sus procesos. Solamente sirven cuando les preguntan. Y las personas supremamente religiosas, los que llamamos creyentes, porque no han verificado, creen todos sin verificar, viven sufriendo porque los demás supuestamente están alejados de Dios. Yo recibo mucha esa queja permanentemente. Gloria, es que estoy tan triste, mi hijo vive tan alejado de Dios. Mi hija vive tan alejada de Dios, mi prima vive tan alejada de Dios, mi familia es tan alejada de Dios. Qué soberbia, disfrazada de, soy tan bueno, sufre porque no se acercan a Dios. Y les pregunto, ¿cuándo Dios te prestó el metro para tomar la distancia entre él y los demás? En esta Navidad, toma la iniciativa de dejar de sufrir por los demás. Respeta el proceso ajeno y la única forma de servir es cambiándote a ti mismo. En esta Navidad, sé tú el que lleve la luz al espacio de tu hogar, de tu familia, a las fiestas. Que no seas tú el que comience la crítica, el juicio. Vean, allá llegaron los que nunca ponen cuota, veanlos, ahí vienen. Los que más comen, los que primero llegan y se hacen los votos con la cuota. Ah, véanlas, ya llegó. Ay, se puso votos. Ay, se hizo una cirugía. Ay, pero míralos pues que están creídos, deben estar aguantando hambre y estrenando carro. Míralos pues, ojo con la criticadera. Que en esta Navidad, de verdad seas instrumento de paz. Que el regalo que ofrezcas a la familia, sea el regalo de tu paz. Sea el regalo de tu tranquilidad. Y cuando me dicen, Gloria, ¿y yo qué hago si tengo una familia súper chismosa, criticona y todos critican? Entonces, ¿yo qué hago? Seguramente te vas a sentir excluido. Y entras también a la crítica para ser parte del combo. No tienes que hacer nada. Obsérvalos con tanto amor y con tanto respeto. No tienes que decir, ay, es que yo escucho a Gloria Rojave, entonces yo ya voy para quinto nivel. Porque ni siquiera yo me he podido mover de tercero. Porque si yo estuviera en otro nivel, pues no me estarías escuchando y no me estarías viendo. Aquí estamos todos trabajando todos los días. Ay, no sé, como yo estoy en crecimiento espiritual. ¡Qué horror ustedes criticando! Yo no voy a criticar. Ya estás criticando. Con mucho amor, respeta al que critica. Respeta al que chismosea. Respeta al que juzga. Sé tú ser diferente. Desde el respeto y desde el amor. Hoy, te invito que estos nueve días, son nueve días nomás, sin embargo, para el ego, es toda una maratón. Te abstengas de criticar, de juzgar, de condenar, de agredir. Y que seas tú el que decida vivir una verdadera y maravillosa Navidad. Hoy, en la noche, a través de mi Instagram, Gloria.reprogramarte, vamos a estar haciendo el primer día de la novena de la Navidad consciente. Yo voy a estar con ustedes haciendo la Navidad consciente. Y cada día de estos días de Navidad, les voy a subir un video a todas las redes sociales con el día que corresponda de la Navidad en compañía de Los Ángeles. Así que, adicionalmente, aprovecha que estos días tenemos un súper descuento en la novena de Navidad. No nos están estorbando, no nos están sobrando. Ayer fue maravilloso en Medellín la cantidad de personas que nos acompañaron en el Centro Comercial Oviedo. Es maravilloso ver esos ojos brillar. La gente tan feliz y agradecida por la información que recibe para poder cambiar sus vidas. Seguramente, por ahí hay una frase que dice, muchos te amarán por lo que eres y otros te odiarán por lo mismo. Muchos dirán, qué información tan maravillosa. Y otros dirán, qué horror, cómo habla esa vieja, cómo hecha de carreta, póngase audífonos. Eso no importa. No trate de imponerle nada a nadie. Vive tu proceso. Es individual, individual. El que está listo, está listo. Y el que no, en otro momento lo estará. Y no pasa nada. Así que, te invito a vivir una verdadera Navidad. 16 de diciembre. Me encanta, me encanta la Navidad. Amo la Navidad. Amo la Navidad. Y hoy comenzamos con nuestra novena de Navidad. Consciente. Consciente. Haciendo limpieza mental. Barrido nuestra mente. Quieren rituales de Navidad. El primer ritual, limpie su mente. Sacuda su mente. Saque toda la basura. Todo lo que huele maluco. Y todo lo que genera pérdida de su paz. Falta de respeto hacia los demás. Y lo que le impide ser feliz. Te hablo Gloria Rollave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.